¿Qué es la charla? Bueno, una idea clave que me compartió un profesor y que hoy es uno de mis jefes y es ¿cuáles son esas características de esos ciudadanos a quienes hoy les servimos? Porque él me hablaba de una cosa que me pareció muy buena que es, me dice, ustedes son la generación más. Yo les decía, ¿qué es eso? Me decía, ustedes son más ambientales, porque antes a ellos les hablaban de ecología, ustedes son más éticos, antes hablaba únicamente de moral, ustedes son más conscientes del uso del tiempo libre, antes a ellos era un tema más como de obligación, ¿cierto? Somos más sexuados, es decir, antes había una negación del cuerpo y somos más participativos. Incluso lo vivimos con los representantes estudiantiles ahora, lo vivimos con el tema de las marchas, de las protestas o las huelgas. Y esa es la generación a la que nosotros, tanto que somos, como a quienes les estamos sirviendo hoy. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, y ya lo hemos escuchado en estos paneles anteriores, ¿cuáles son esas características que nosotros tenemos que ir desarrollando y que muchas ya las tenemos? Incluso Botín nos ha venido formando para eso, y se la escuchábamos al presidente Pastrán alguna de estas, y son, primero, es la formación profesional, ¿cierto? Venir preparados técnicamente para un área específica en la que cada uno de nosotros trabaja en la administración y a lo que nos dedicamos. La segunda, y que es muy importante, y lo venía hablando con Christel de Perú, es el tema de las habilidades blandas, ¿cierto? Esas competencias socioemocionales que tenemos que ir trabajando para poder resolver problemas, porque a partir de generar empatía con el otro, a partir del optimismo, que yo creo que en este momento es fundamental, o sea, cambiar la mentalidad que teníamos antes un poco negativa y ver las cosas con otra visión, una visión más positiva, una visión donde nosotros nos compartamos las cosas buenas, no solamente las cosas malas y lo que hay que mejorar está bien, pero compartámonos lo bueno. Y aquí en estas habilidades blandas tenemos que desarrollar nuevas competencias, porque ya nos trabajamos desde el teléfono, o sea, yo en mi trabajo mando por lo menos 50 oficios vía WhatsApp, lo vivimos acá mientras estamos en las ponencias, todos somos chateando. Entonces, son estos nuevos desafíos de cómo nos vamos a enfrentar a estas nuevas tecnologías, pero no es cómo las enfrentamos, es cómo las usamos, cómo las repensamos y qué valor le vamos a dar nosotros al Instagram. Estamos nosotros publicando aquí en este momento las fotos de este encuentro y muchas personas nos están viendo, todas las personas con las que trabajamos están escuchando esas ponencias y van a empezar cuando lleguemos al trabajo a preguntarnos y qué hablaron y qué aprendieron y qué me puedes transmitir, son estas cosas las que luego nos van a ir formando. El siguiente punto, que ya lo hemos hablado mucho, es el trabajo en equipo. Es muy importante rodearnos de buenas personas. Es importante transmitir pasión por lo que hacemos, porque con esa pasión es que logramos que las personas que están detrás de nosotros sigan ese camino y es lo que hace Botín. Y muy importante es el tema de la red, es por lo que estamos aquí. Son esas alianzas estratégicas a nivel local, nacional e internacional, las que nos ayudan a superar fronteras. Y nos ayudan a dar soluciones a los problemas, pero ¿cómo le damos soluciones a los problemas? Es tomando decisiones, poniéndonos en los zapatos del otro, yendo al territorio. Yo sé que ustedes hablan con la gente, con la gente de sus comunidades. Es la habilidad de escuchar. Y a través de esto, lo que hacemos es llevar nuestras capacidades a la comunidad, poniéndonos en sus zapatos, estando y compartiendo con ellos. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo es compartiendo nuestras experiencias. Por eso, este panel es de verdad uno de los más bonitos que vamos a tener, porque vamos a escuchar las experiencias de nuestros compañeros. Ahora, Nacho, tu turno. Muchas gracias, papá. ¿Te escucharía? Creo que no. Creo que no está funcionando. Bueno, ahí está. Cambio rápido. Ahí está. ¿Qué tema es este? Así está. Muchas gracias. Gracias, Cata. Muchísimas gracias a todos. Es un tremendo desafío. Estoy muy nervioso hasta acá. Muchas gracias porque es un compromiso. Y gracias por la atención. Yo creo que es muy importante lo que dijo Cata. Son cosas muy interesantes las que dijiste también y para moverlos. Pero sobre todo, también recalcar un mensaje que lo que venimos a decir acá es simplemente puntos de vista. Yo estructuré estos cinco minutos en dejar tres mensajes quizás que puedan ser concretos. Y es preguntarse en esta nueva generación de servidores públicos ¿cuál es el propósito que tenemos como servidores públicos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el qué? ¿Qué nos mueve a servir? ¿Nos hace feliz el servicio? ¿Nos basta sirviendo? ¿Son cargos, posiciones, situaciones? Porque cuando uno tiene claro el propósito, cuando uno conecta con la esencia el servicio se puede vestir de muchísimas formas. Acá hay servidores públicos, los mozos, la gente que nos atendió, la gente que nos recibió desde el aeropuerto, ustedes mismos. ¿Qué? ¿Ese qué? ¿Cuál es la esencia de esto? Porque cuando nos respondemos con eso nos hablamos de una cosa importante que es la trampa del ego. El ego de ese que nos separa, que necesita competir con otro, que necesita un otro para decir soy yo. El ego que cree que somos algo distintos. Ayer preguntaban, decían acá, ¿cómo se superan las ideologías? Quizás que una forma de superar el debate ideológico que busca imponerse es quizás hablar desde el propósito. Porque cuando el propósito es el bien común, buscamos las mejores ideas en función de algo más grande y superador. Y si nosotros no tenemos un propósito personal, luego podemos descubrir un propósito en común como red. Ya no es la red argentina, la red mexicana, es la red botín. Es una red unida en función de un propósito más grande que nos permite dialogar entre todos. Y algo interesante de este que el propósito busca realizarse, no ganar, no hay otros, la paz no tiene enemigos. Nos damos lugar para encontrar la paz y los caminos. Quizás que no es tanto yo, sino otros, nosotros. Corrernos para que otros tomen los liderazgos. Callarnos para que otros puedan hablar. Volver a casa. Y cuando tenemos el propósito personal y el propósito común, podemos definir lo último, que es cuál va a ser el legado. ¿Cuál va a ser el legado de estos 10 años a la región? ¿Será un legado de paz, un legado de perdón? ¿Será un legado quizás de servicio incondicional? Una vocación de servicio incondicional. Porque un servidor público se libera, tiene que ser libre de dos cosas. Quizás primero financieramente, para que no vaya a trabajar. Un servidor público que encuentra la libertad financiera se dedica a vivir su propósito, no va al trabajo. Encuentra el amor en el servicio, por el solo hecho de servir. Y lo último, un legado de 100% de responsabilidad de todo lo que está pasando y lo que estamos creando. No es Venezuela, no es este de al lado, no es el otro que piensa distinto. ¿Qué estoy creando yo? Ayer Ana nos decía, vivamos una causa, ser esa misma causa, ser el cambio que se quiere ver en el mundo, ser la Latinoamérica que queremos para todos. Muchas gracias. Gracias, Tata. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a los bloques. Vamos a abordar cuatro bloques. Vamos a comenzar con el bloque de educación. Para lo cual, queremos compartir con ustedes las experiencias muy valiosas de nuestros compañeros egresados. Y de verdad, esto es lo que hace la red. ¿Cuántas veces ustedes han puesto en el WhatsApp de la red botín, ¿Quién sabe de derechos humanos? Y hemos visto un montón de manitos así arriba, como yo, yo, yo. Eso es la red. Y estas experiencias que vamos a escuchar acá, les van a servir a cada uno de ustedes, para que luego tengan esa persona de referente, de contacto, para que sepan quién maneja qué tema, y cómo ha venido solucionando las dificultades que se le han venido presentando, y cómo yo o ustedes pueden entrar a aplicar esas buenas prácticas en su vida cotidiana. Damos paso a bloque de educación. Ilan y Ayana.